Era un gran vecino, un amigo. Muy amable, siempre tan... Amigo, amigo, siempre fue muy amigo de todos. La vida de José transcurrió en esta parrilla. Estamos aquí en el centro viejo de Villa Carlos Paz. A los ocho ya era empleado, con el tiempo se convirtió en el dueño de la parrilla. José era tan solidario que ayer cuando le pidieron su camioneta para llevar agua a una zona donde el fuego arreciaba, no lo dudó. La tristeza acá en el barrio. Mucha, mucha. Mucha por una persona muy querida. Persona de años acá, de años. Muy buena gente, muy buen vecino. Muy conocida, muy sana. Se ha quedado en la esquina. La casa paterna la tiene acá a la vuelta. Así que, viste, o sea que ya no va a ser lo mismo la parada sin casa y en José. Este jueves por la tarde, José vino a ayudar a sus vecinos de Las Carillas. Es esta pequeña localidad a 15 kilómetros de Villa Carlos Paz. Acá José tiene una casa de fin de semana. Tal vez por el peligro, por el nerviosismo que significaba ver cómo avanzaba el fuego, José se descompensó y se desmayó acá. Por lo que se sabe, aparentemente, como siempre, los vecinos le pidieron colaboración para que fuera con la camioneta para cargar una especie de cisterna de agua para ayudar y poder combatir un poco el fuego. Él, como siempre, dijo que sí, colaborando eternamente. Y, bueno, ahí tuvo una descompensación. Tuvo un golpe y lo que se sabe hasta ahora es que el mismo golpe le provocó un problema interno y que derivó en el fallecimiento. Yo tengo la peluquería que hace 33 años que cumplí en octubre. Desde la fecha hasta el momento, siempre lo tendí, un hermano. Qué manera, ¿no? Qué manera. Sí, una persona muy solidaria, muy buena, un corazón enorme. Realmente era muy solidario con chicos grandes. Él te daba lo que tenía, lo que no tenía, por eso también era tan querido en el barrio, ¿no es cierto? Era continuamente colaborar con todo el mundo.